Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! ¿Cómo estás, Jason? Vaya, me encuentro bastante bien. Por acá no tengo ninguna queja y espero que estés bien y que no haya quejas tampoco en tu vida. ¿Cómo estás? No hay quejas, Jason. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. El Señor es misericordioso. Yo digo, Señor, no me merezco, pero tu gran misericordia y bondad, ¿no, Jason, con nosotros? Y aquí vamos entonces con las preguntas que hay personas llamando durante la mañana, durante la madrugada también. Y bueno, una vez más el teléfono, si usted quiere participar, para amigo o amiga, 1-888-727-8424. Una pregunta, Jason, de una señora, y dice lo siguiente, soy una persona mayor, conocí al Señor Jesús hace ocho años, pero después me separé por un tiempo del Señor. Hace cuatro años, mi esposo y yo nos separamos, pero no nos divorciamos. Seguimos viviendo en la misma casa, pero no tenemos vida de casados, ¿no? Yo volví a los caminos del Señor hace dos meses y siento que tengo que hacer unos cambios en mi vida. Por ejemplo, que deje de ver a una persona con quien estaba saliendo, porque me siento mal, dice la señora. Tengo un hambre grande de las cosas de Dios y sé que Él es el Espíritu Santo obrando en mi vida. ¿Qué hago, Jason? ¿Cuál es su opinión? Estoy viviendo en pecado. ¿Qué hago para agradar a Dios? Quiero dejar el mundo atrás y mis deseos carnales y no quiero volver atrás, dice la señora querida. Bueno, yo siempre creo en lo que es el concepto de comunidad, de rodearse con personas que nos hacen o exigen cuentas. Yo pienso que eso es bueno, rodearse con personas que vayan a exigir cuentas a las cuales tenemos que rendirles cuentas. ¿Y por qué eso? Porque en realidad ella tiene una convicción, tiene una convicción muy fuerte. Y la convicción es que no debería vivir una vida pecaminosa, no debería salir con gente que no esté apoyando su caminar con el Señor. Y cuando nosotros vivimos en contra de esa convicción, es un choque fuerte a nuestra conciencia. Entonces la conciencia, cuando vivimos en armonía con nuestra conciencia, tenemos paz. Pero cuando no vivimos en consistencia o consistente con nuestra conciencia, vivimos en conflicto, vivimos en ansiedad, vivimos y experimentamos depresión, experimentamos muchos sentimientos muy fuertes que a veces no hay explicación porque existen, pero existen para guiarnos hacia la consistencia en armonía con nuestra conciencia y también nuestro caminar con Dios. Así que si ella desea tener paz, yo recomiendo que de alguna forma enderezca su vida, porque eso es imprescindible. Sí, sí, sí. Totalmente importante. No es fácil. Pero celebrando recuperación puede ser una opción para ella. Si ella habla español, tal vez una comunidad como Alcanza Victoria puede ofrecerle una comunidad, un grupo de apoyo en el caso de una persona que desea regresar a los pies del Señor. Yo recomiendo siempre estudios bíblicos, porque en estos estudios bíblicos uno sin mucha presión puede escudriñar la palabra de Dios y darse cuenta de la necesidad de una entrega total. Pero en un estudio bíblico es como no se confronta tanto su vida, pero es como dejar que se absorbe mi espíritu, la palabra de Dios. Yo creo que yo creo que ahí en esa condición sería muy, muy importante. Pero si ella va a un encuentro donde un profeta le pega en la cara espiritualmente hablando, claro, puede causar un cambio radical en su vida, o puede ser que ella se asuste. Yo honestamente no sé, pero yo creo mucho, Bania, en procesos. Aun siendo un predicador de cruzadas, yo apoyo mucho el proceso de la santificación. Interesante esto, ¿no, Luis? Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Sí, yo estoy absolutamente segura, porque ella está escuchando el programa, y estoy absolutamente segura que le ha sido de mucha bendición sus palabras. Pueden buscar una carpa de liberación, un ministerio de liberación, pero aún el ministerio de liberación, si es válido, va a llevarle a través de un proceso, paso por paso, a renunciar a su pasado, va a tomarse de la mano y va a caminar con ella. Así es lo que hace un buen ministerio de liberación. Sí. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Ahora, una llamada telefónica hoy temprano en la mañana, Jason. El señor dijo lo siguiente, dijo, hermana, yo soy declarado alcohólico hace 16 años, y hace 16 años yo voy a AA. Usted me puede decir, ¿por qué no vas celebrando la recuperación? Porque yo me siento confortable en AA. ¿Está bien? No, escuche bien. Porque hace muchos años que voy, pero hay una cosa que no soporto. Yo no soporto tener sponsors, porque no quiero confesar, entre comillas me dijo, porque no quiero confesarme, entre comillas, con la persona que es mi sponsor. Entonces, quisiera preguntarle a Jason, ¿qué piensas de todo esto? ¿Por qué insisto en seguir yendo, seguir tomando, seguir en el vicio, pero no me puedo relacionar con un sponsor porque no puedo contar lo que hago? Mira qué difícil, Jason. Eso no es una buena señal para mí. No, para mí tampoco. No es una buena señal. Mira, yo quiero tener la apariencia de una cobertura, sin tener que rendirle cuentas. Exactamente, sin rendir cuentas. Quiero convencerle a todo el mundo que todo va caminando bien, pero no quiero tener que comprobar nada. Y para mí eso es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Amigo, yo le diría lo siguiente. Sería bueno buscar una persona de mucha confianza, no que te vaya a martillar cuando caigas o cuando desvíes de los caminos de Dios, sino que te puedas señalar mucho antes de una caída. Una persona que es llena de gracia, por si acaso cae. Entonces yo pienso que sería bueno tener una persona sabia y llena de gracia. Yo creo que es el candidato que deberías buscar, no simplemente un símbolo de un sponsor que no tenga paciencia ni gracia contigo, por si acaso. Pienso que sí, es muy importante. Jason, una pregunta personal. ¿Puede ser orgullo? Claro. Claro que sí. Claro que sí es orgullo. Es orgullo. Y el orgullo va a proteger cosas más profundas en su vida. Puede ser heridas, puede ser vergüenza. Pero el orgullo es tremendo, Banya. Es tremendo. Es tremendo. Exactamente. Especialmente para un varón, ¿no, Jason? Sí. Ya, ok. Ahí está. Vamos a decir, la contestación y lo que Jason siente en su corazón y a través de la palabra del Señor para responderle, amigo querido. Nosotros aquí, de este programa de Jason principalmente, le deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Él no dijo nada a través del teléfono. Sí está siguiendo los caminos del Señor, pero yo estoy absolutamente segura que Jason es el primero a decirle, ¿no? Que si no está con el Señor, que regrese con el Señor, ¿no, Jason? Así es. Gracias, Jason. Ahí vamos. Que la persona acaba de llamar. Dice, Jason, conforme la palabra de Dios, tener un baile familiar es malo, como 15 años, celebración de boda y más. La otra pregunta, en el mismo contexto, es malo tomar como hijos de Dios, no embriagarse, sino solo tomar un poco. Dice la persona. Bueno, es una buena pregunta. Y para el conflicto de muchos, yo diría que no en ambos casos, bíblicamente hablando, porque la cultura influye mucho. Y nuestra querida América Latina ha producido muchos obreros y muchos creyentes que han declarado que el tomar una gota de licor es algo pecaminoso. Igual al moverse el cuerpo en una forma de bailar, es inapropiado y también pecaminoso. Y eso no es universal. Es cultural. 100% cultural. Claro, puede haber una gota de licor. Puede ser que sea pecaminoso dependiendo del individuo. Si tiene la tendencia de emborracharse o es un alcohólico, es mejor evitarlo. No simplemente porque es algo espiritual, sino es algo práctico. Dios no quiere que nosotros tengamos vicios, pero una bebida de vez en cuando, bíblicamente, es lo que se daba en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hasta que ya el primer milagro que hizo Jesús en el libro de Juan era convertir el agua en vino. Y nadie puede discutir con eso. Muchos que declaran que un trago, una bebida es pecaminosa, descartan todo el milagro que hizo Jesús. Jesús como que ya le hace la vista gorda. Y honestamente no es correcto. Pero tampoco si uno ya tiene la tendencia de caer o está rodeado con gente que tiene la tendencia de caer, pues no tengo que tomar. Tengo la libertad para tomar y para no tomar. Es lo que la gente no se da cuenta. Dios me ha dado el poder para tomar y no poder. Y no tomar, digo yo. Entonces, si estoy rodeado con gente que está luchando, no tengo que tomar. Yo no tengo que ejercer mi libertad tomando en medio de una circunstancia que vaya a ofender a los que están presentes. Entonces, si estoy en medio de gente que dicen que eso es pecaminoso, pues yo no tengo que tomar porque yo no soy ligado a la libertad para poder tomar. Es lo que diría Pablo. Es que tengo la libertad para tomar o no para tomar. Eso es. Sí, señor. Sí, sí. Y con relación al baile familiar, ¿qué dice Jason? No, igual. Igual. Sí. Claro. No estamos hablando de terminar en la cama con un extraño. Después estamos hablando de la familia. Sí, claro. Y a veces yo bailo con mis hijas, con la música de Frank Sinatra. Es como Luis Miguel Romance. Estos cánticos románticos de los tiempos antiguos de América Latina. Claro que sí, yo, un baile lerdo, pues lento, no, lerdo no, despacio. Para mí es algo muy divertido con mis hijas. Ahí está. Ahí está, querido amigo. Especialmente en una boda. Sí, claro. Especialmente en una boda. Especialmente en una boda. Y cómo no, no, Jason. Cómo no. Claro. Cómo decir no. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Ahí está, querido amigo. Tengo esperando que, bueno, que usted acepte los consejos, pero es algo que sale del corazón. Y de acuerdo a la palabra del Señor también. Claro. Una otra persona dice lo siguiente y pregunta lo siguiente, Jason. Jason, yo sé que Dios ya me perdonó del pecado. La semana pasada tuvimos una pregunta semejante a esta. Y dice, no tengo ninguna duda que el Señor me ha perdonado. Sin importar el pecado que he cometido. La pregunta es la siguiente. No consigo, no he logrado en 10, casi 12 años, perdonarme yo mismo del remordimiento que siento con el pecado que cometí con mi esposa y de ella me divorcié. Él no puede perdonarse a él mismo. Y pregunta su opinión, Jason. Bueno, yo creo que siempre volvemos a ese punto, ese principio de mucha importancia que es el perdón no es una decisión, es un perdón, no es una emoción, es una decisión. Sí. Que nosotros tomamos la decisión de perdonarnos y a veces lo que la mente necesita, lo que el espíritu necesita es una declaración verbal todos los días. Me perdona, yo soy perdonado. Me perdona y soy perdonado. Rehúso caminar en la maldición, rehúso caminar en la condenación, rehúso caminar en la vergüenza, porque Dios me ha perdonado. ¿Y quién soy yo para discutir con Dios, para decirle a Dios que mi palabra vale más que la palabra de Él? Si Él me ha perdonado, estoy perdonado. Yo no discuto con eso, ni con Él. A veces uno tiene que proclamar estas palabras en voz alta para que eventualmente el cerebro lo crea. Sí, señor. Pero es algo que tiene que hacerse con el fin de que eventualmente los sentimientos se acoplen con los pensamientos. Sí, sí. Gracias, Jason. Por eso existe un conflicto, porque el cerebro va en una dirección y los sentimientos en otra dirección. Por eso hay conflicto. Exactamente. Y los conflictos, ¿cómo daían, no? Y cómo duele, ¿no, Jason? Duele mucho. Ahí vamos. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio.arroba.nuevavida.com Hermana querida que está en línea, tiene una pregunta para Jason también. Adelante, por favor, amiga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estaba escuchando que están tratando sobre el tema del perdón. Y bueno, hace mucho tiempo estaba intentando llamar y hacer una pregunta y a ver qué me pueden aconsejar hacer. Bueno, yo, bueno, tengo ya 12 años de vivir con mi esposo. Tenemos dos hermosos hijos y, bueno, hemos sido personas que siempre hemos asistido a la iglesia, pero ya en dos ocasiones han habido problemas con, bueno, siempre ha habido a veces alguna, bueno, las dos personas que han estado en la vida de él han sido de las mismas hermanas de la iglesia, a veces de los que están en el grupo de música y eso. Entonces, bueno, fue algo que, bueno, me falló en eso. Perdón, perdón, para aclarar, perdón, para aclarar lo que había pasado. Simplemente quería estar en la misma página contigo. Bueno, tú me estás diciendo que tu marido ha tenido una aventura con alguien que todavía está en la misma iglesia. Sí, exactamente. Ok, y eso ha sucedido cuántas veces? Ah, bueno, ya es bueno dos veces, pero no en el mismo tiempo ni en la misma iglesia. O sea, en dos iglesias, en dos iglesias separadas, tu marido ha tenido una aventura con una mujer en iglesia A y iglesia B, ¿correcto? Muy bien, y todavía están congregándose en la iglesia B, ¿correcto? No, ah, bueno, la primera vez, bueno, yo me casé muy joven y no, bueno, yo creo que no sé, era más sensible y, bueno, yo seguí en la iglesia también y todo normal. Ah, ya la segunda vez, no sé, creo que me he alejado un poco. Yo amo a Dios, yo siempre le oro, yo siempre siento ese amor por él y todo, pero siento, siento eso que, bueno, yo lo perdoné a él y todo, todo está bien con él, pero siento eso en mi corazón, que no puedo olvidarlo y que día a día como que me atormenta y no sé, y pienso en eso, entonces no sé qué hacer para, para ello. Claro, pero para aclarar, ¿ustedes dos están congregándose en una iglesia donde la otra mujer todavía está congregándose o no? No, ya no. Ok, muy bien. Entonces están, muy bien. Ella está congregándose, pero nosotros ya no. Muy bien, ¿ustedes están en otra iglesia o no están congregándose? Ah, sí, estamos en otra iglesia, pero bueno, no, no vamos a, seguido a veces nomás los domingos, a veces un domingo de por medio, así. Ajá. Bueno, y ha sucedido dos veces con, estamos hablando de una noche cada vez, o una serie de salidas o de episodios con cada mujer. No, pues tal vez una vez con cada mujer. Amiga, en primer lugar, yo creo que tu, tu lucha es entendible. Yo creo que tu lucha, tu conflicto es entendible. La última vez que eso sucedió fue hace cuánto tiempo? Más o menos dos años. Dos años. Muy bien. Dos años, dos años. Entonces, sí, has hablado con una consejera o has tenido, qué sé yo, consejería pastoral al respeto? No, no. Sabes que yo creo que te conviene mucho hablar con, con un pastor o tal vez la pastora al respeto para, por lo menos, obtener, perdón? Yo, bueno, lo que, bueno, los pastores, ellos supieron de lo que pasó. Bueno, de hecho, ellos estaban enterados antes que mí. Ah, pero al parecer la persona, la muchacha es muy, como muy cercana a ellos. Y pues yo estaba recién a llegar a la iglesia. Entonces, como que hay más confianza de ellos con ella que conmigo. Entonces, bueno, no, 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 no sé cómo explicarle. No, no, mi, a ver si entiendo bien, ustedes están o no están en la misma iglesia donde eso había sucedido. No, no, no están. Ok, muy bien. Entonces, por qué no buscas consejería pastoral, ya sea de la pastora o del pastor, para obtener una buena perspectiva bíblica, pero con un pastor nuevo, con el nuevo pastor, no con el viejo, sino con el nuevo. ¿Te parece bien? Sí, sí, está muy bien. Bueno, eso lo he pensado, pero aún no lo he, no lo he hecho. Pero sí, creo que me parece que estaría bien. Claro, yo creo que te conviene. Por eso me llamaste, ¿no? Me llamaste para obtener buena perspectiva. Yo creo que eso te podría ayudar bastante. Otra vez, quiero repetir lo que te dije. Lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando, no es foráneo. Es, es, es entendible. Se entiende. Y no es que se espere, no es que se espere, pero casi siempre una persona engañada dos veces va a tener, especialmente en el contexto de una iglesia local, va a tener dificultad soltando estas cosas, porque va a haber muchas preguntas, como por ejemplo, si ellos son creyentes, si mi marido es creyente, si el Espíritu Santo está ahí, va a haber mucha pregunta. Y yo creo que el pastor es la persona más indicado o más indicada en este caso, o la pastora es la persona más indicada para poder ayudarte a navegar estas aguas. Y además, además, yo, yo pienso que sería bueno llevar un diario, un diario donde escribes las oraciones y el dolor que tienes como una oración delante de Dios. Levanta este diario delante de Dios, ofrécele a Dios el diario con el dolor, la oración, las esperanzas. Igual como David hizo con los salmos, quiero que se lo hagas con el Señor. Otra vez, quiero repetir algo, no necesariamente es para que tu marido lea lo que escribes. Un diario, en este caso, en este caso del cual estoy hablando, yo pienso que debería ser privado, o por lo menos entre tú y Dios, y tal vez un consejero, pero nadie más. Ok. ¿Está bien? Bueno, sí, está bien. ¿Y el marido, Jason, qué hacemos con él? Porque seguirá yendo a una otra iglesia y haciendo lo mismo. Si él hace lo mismo, amiga, yo, bueno, ojalá que no lleguemos a esa encrucijada. Si se ha arrepentido y hay un cambio en su vida, hasta ahí llegó el asunto y ya, perdónalo y continúa con lo que Dios ha puesto en tu caminar. Pero si él ya vuelve a cometer el mismo error, sabes que yo no solamente hablaría con, yo personalmente no hablaría simplemente con el pastor, sino también con un abogado. Sí, 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 creo que sí. Porque en realidad es un patrón que ninguna persona, ninguna persona, yo entiendo que hay mujeres que dice hasta la muerte, hasta la muerte, pero Dios no exige hasta la muerte. No bajo estas condiciones, ni el abuso, ni la infidelidad, hasta la muerte, cuando el cónyuge se comporta como cónyuge, cuando se comporta como pareja, pero no como abusador. No como un engañador, él ha roto el pacto. Sin embargo, si tu marido ha experimentado un cambio, un arrepentimiento genuino, es otra cosa. Pero yo, ni yo, ni Vanya podemos determinar, ni tú, solo Dios, entre tú y Dios pueden determinar cómo está tu marido. Ok, ¿está bien? Y Jason también, lo que nos duele un poquito es que ella, la hermana dijo que tiene dos hijos maravillosos, que ejemplo dejamos a los hijos, ¿no, Jason? Así es. En términos del padre, ¿no? Obviamente. Así es. Sí, hermana, si usted quiere, cuando, si usted necesita, quede en línea, y por ahí le podemos ayudar con algunos nombres, para que usted tenga ayuda también. Quede en línea, por favor. Sí, hermana querida, muchas bendiciones. En el nombre del Señor. Amén, amén. Jason, también tenemos una pregunta de la persona, dice lo siguiente. ¿Cómo, Jason, no he sido capaz de hacerlo, pero cómo puedo manejar los desafíos del perdón y de dejar atrás las heridas del pasado que yo he cometido contra mi esposa? Difícil. Bueno, igual, claro, igual como habíamos contestado hace unos 10 minutos, que uno tiene que perdonarse, uno tiene que reconocer su error. Señor, yo diría lo siguiente, mira, aclara las cosas con tu esposa, dile la verdad, saque las cosas a la luz. Claro, no tiene que seguir martillando el mismo tambor, pero cuando uno le revela todo lo que había pasado, entonces es cuestión de pedirle perdón y luego recibir el perdón. Recibir el perdón de ella y de Dios y luego perdonarse. Sí. Yo creo que eso sí es el proceso más bíblico y más apropiado. Gracias, Jason. Cuando nosotros seguimos insistiendo que no somos dignos y que Dios no nos quiere, entonces nos metemos en un callejón sin salida. Sí, sí, sí. Pero en una cueva. Pero si cuando nosotros le aclaramos las cosas, le pedimos perdón, recibimos el perdón de ella, de Dios y luego de nosotros mismos. Yo creo que eso sí es lo más apropiado. Sí. También una llamada telefónica a Jason y la señora dice lo siguiente, acabo de cumplir 41 años, pero he sido divorciada. Me he divorciado tres veces por mi decisión y dijo que la pregunta de ella es, Jason, ¿puedo encontrar esperanza para un nuevo comienzo y una restauración de mí misma en la gracia de Dios después de estas veces que tuve que divorciarme? No dice por qué, pero le está cargando algo bastante, bastante importante, bastante pesado porque quiere y desea encontrar esperanza para un nuevo comienzo, Jason. Yo pienso que sí. Primero Dios. Yo pienso que yo pienso que hay esperanza. Mira, yo soy optimista. Sí. Siempre he sido optimista. Dios siempre tiene la última palabra. Yo he visto gente en los 80 encontrar su ayuda idónea. Yo he encontrado gente que se había casado hace 50 años y después del fallecimiento de su esposa volvió a casarse dos años después con la mujer más especial del mundo. Y ella había perdido su marido también. O sea, Dios puede construir de la nada. Él hace de tripa chorizo. Él es un Dios que lo hace todo. Él es un Dios que hace milagros, prodigios, maravillas. Y si nosotros lo proclamamos, si nosotros lo creemos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos que lo va a hacer en nuestra vida? Sí. En nuestra vida. Claro, va a hacerlo en la vida de fulano. Claro, lo va a hacer en la vida de un cubano o de un argentino, de una persona sufriendo en Centroamérica, en Nicaragua. ¿Pero lo hará en mi vida? ¿En mi vida? ¿Por qué no? Sí. Claro que sí. Gracias a Dios. O como decimos en mi pueblo, claro que yes. Sí, claro que yes. Absolutamente. Esto es una esperanza, ¿no? Y la señora muy joven. Imagínate una joven señora. Solamente 40 años. Claro. Ahí vamos. Número de teléfono, amigo o amiga, si usted quiere participar, recordando a todos que este programa que usted está escuchando en este momento se retransmite a las 3 a.m. hora del Pacífico, ¿no? Madrugada. Para muchas personas. Para otras no, pero para muchas sí. 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Muchas personas, sabe, Jason, últimamente, no creo, no estoy seguro últimamente, pero estos últimos meses, yo diría, preguntando cómo sanarme emocional y espiritualmente, especialmente después del divorcio, Jason. Son muchas, muchas personas, las marcas que deja el divorcio, ¿no, Jason? Claro. Es muy, muy traumático. Es peor, dicen, es peor que la muerte de un ser querido. No me digas, sí. Sí, psicológicamente es peor. ¿Por qué? Porque sigue viviendo. Y si a mí me hace falta, ya no puedo estar con fulano. Y puedo físicamente, pero no puedo, pero no puedo. Pero cuando está muerto, ni físicamente, ni espiritualmente, está fuera de mi alcance. Entonces, eventualmente, la mente la da cierre a esto. Pero cuando uno todavía quiere su ex o no quiere su ex, no se muere el ex, es como un periodo de mucha tormenta o tormento en la mente. Entonces, yo pienso que es bueno, es bueno buscar el refugio del Espíritu de Dios. Porque Él es como una bahía en medio de un huracán. Él es una bahía en medio de un huracán donde el barco puede estar a salvo. Sí. Donde puede sentir la paz, donde no hay olas, no hay corrientes, no hay mucho viento. Yo creo que es muy importante meterse en la bahía del Espíritu Santo en el barco. Y ahí cesan las olas, cesan el viento, el ruido, la tormenta, y uno puede buscar su refugio en Dios. Así es. Gracias, Jason. Antes que vaya con la próxima persona, una pequeña pausa, Jason, ya regrese con todos nosotros. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nuevavida punto com. Otra amiga querida que está en línea quiere hacer una pregunta. Jason, por favor, adelante con su pregunta, amiga. Buenos días, Ana. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo tratar a una persona que fue abusiva conmigo y con mis hijos en el pasado y la persona ya no está en casa y sigue haciendo lo mismo aún él estando fuera con otra familia? Bueno, sabes que yo buscaría el consejo legal sin pensarlo dos veces. Yo creo que eso sería lo más apropiado, porque si está haciendo daño, yo creo que tenemos un deber de denunciar lo que está haciendo legalmente. Entonces, yo buscaría el consejo legal, ya hablaría con las autoridades sin tener miedo de que las autoridades me vayan a buscar ni sacar de mi casa ni nada por el estilo. Si una persona inocente busca el consejo para proteger la vida del otro, yo creo que eso es reconocible como un gesto digno personalmente. Sí, lo que yo veo. Ok. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias a... Es que pasó un incidente con... Yo tengo dos niños que son de él y tengo una muchacha adulta de 21 años, no es de él. Y ellos tuvieron un conflicto, la muchacha con uno de sus hijos. Y yo estaba trabajando. Entonces, pelearon y la niña le rasguñó su cuello a mi hijo y mi hija cayó y golpeó la cabeza. Y hubo... No estuve presente. Pasó un incidente y él nos mandó a la policía. Y están investigando y nos están mandando al Child Service. Y eso es como... Pues, él no quiso hablar y arreglar las cosas en persona. Y ahora... Te involucró ya después todo este problema. Ahora quiere él hablar y arreglar cosas. Yo le digo, pues, ¿ya para qué, no? Ya para qué. No era para traer el chavo. Se ve, son cosas de niños. Y él quiere... Me está diciendo como que porque mi hija vive conmigo, que ella es grande, no debería de estar aquí. Y él lo vive con nosotros. Bueno, nosotros no podemos comentar acerca de los arreglos legales, pero sí recomendamos que hables con una persona que ya pueda orientarte lo más... Lo más adecuadamente posible. Ya. Sí, sí. Sin pensarlo dos veces. Sin pensarlo dos veces. Yo buscaría el consejo legal. Ya sea del condado o tal vez de un abogado, pero buscaría el consejo. El condado, por lo menos, es gratis. ¿Está bien? Sí. Gracias, Jason. Claro que sí. Y vamos a estar orando por ti al final del programa de Poder para Cambiar. Amén. Señor, gracias, hermana querida, por su confianza también. Qué lástima. Ay, sí, qué cosas pasan, ¿no? Es difícil, ¿no, Jason? Muy difícil. Ahí vamos. Tenemos una amiga también en línea. Quiero hacer una pregunta. Adelante, por favor, amiga, con su pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo les quería preguntar al pastor Jason, yo me he casado tres veces y estaba escuchando lo que están hablando del perdón. Me he casado tres veces. La primera vez duré 20 años con mi rijunto esposo porque ella falleció en la pandemia. La segunda vez duré seis meses casada porque la persona me dio una transita buena. Y la tercera vez que me casé, yo ya estaba en los caminos del Señor y me casé con un inconverso. Pero la persona me dijo que él no tomaba. Entonces yo, desde que lo conocí a él, le dije que yo estaba buscando a una persona que no tuviera los vicios y que hiciéramos una vida bien. Yo ya tengo casi 60 años. Y esto pasó en el 2016. Entonces nos casamos y pues duramos como un año que estaba bien. Pero a partir del año, un día ya no llegó a la casa. Con el tiempo le perdoné. Seguimos otros tiempos ahí, tranquilos. Y luego después él siguió. Él empezó a tomar, tomar, tomar. Y al cabo de que luego después se llevó uno de mis hijos grandes, hijo mío, de mi primer matrimonio. Él ya tenía como 30 años. Y se lo llevó y le compró una bolsa con copa, con droga. Y hasta ahí decidí yo que él también lo hacía. Le invitó a mi hijo para hacerme más daño a mí. Y él también lo estaba haciendo. Una pregunta, perdón, una pregunta. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No, cuando se lo llevó, lo invitó porque mi hijo andaba tomado. Él ya es adulto. Él ya tenía 30 años. Ah, 30 años. Entonces es adulto. Sí, mi esposo tenía 44. Entonces yo, a partir de ese día, yo me molesté mucho porque pues yo descubrí a los dos. Él le invitó a mi hijo y ahí descubrí las dos cosas. Por mi parte, pues mi hijo se quedó, siempre va a ser mi hijo. Se quedó en la familia. Pero yo ya no pude seguir mi matrimonio con él porque pues me sentí muy desafiada. Y hasta la fecha estamos separados y ya estamos a término del divorcio, de que ya salga el divorcio. Pero yo no siento que tengo ojos para nadie. Estoy muy resentida con los hombres. No me gustan las mujeres, aclaro esto. Una pregunta, una pregunta. Tu marido fue un inconverso, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Y por qué te casaste con él entonces? Por una tontería de sentirme soledad. Yo creo que me pasé a sentirme sola. De mi hija se casó. Claro, entonces te faltaba un juicio cabal, ¿correcto? Sí, sí. Me faltó yo con un tornillo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué vas a juzgar a todos los hombres por la experiencia que has tenido con dos o tres? Cuando realmente tal vez tú estás atrayendo a estos tipos. Pues la verdad, yo creo que sí, pastor. Porque sin darme cuenta, no me doy cuenta a qué horas caigo en la situación. Pero yo desde que él se fue, hablé con Dios y le dije que no me permita. Ya, nadie se me acerque. Yo no quiero saber nada de hombres. Una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida tú has sido atraída a un hombre que nunca había estado con una mujer? Un hombre puro que lo reconociste como virgen, que un hombre íntegro, un hombre que... No, pastor. Ahí está el problema. ¿Tú estás atraída a los peligrosos? Exactamente. Pero yo no sé cómo se acercan a mí porque a mí no me gustan ese tipo de hombres. Siempre estoy en contra de ellos. Amiga, te casaste con uno de ellos. ¿Cómo que no te gusta? ¿Te encanta? ¿Te encanta? Claro, te encanta. No, dice que no. Muchos tratos hagan su estado. Mira, nosotros decimos una cosa. Ajá. Y a veces la gente cree lo que decimos. Pero ¿sabes lo que la gente cree? Todo lo que hacemos. Tú puedes decirme lo que quieres decirme. Y puedo creerte o no, pero sí voy a creer lo que tú haces. Ajá. ¿Y qué es lo que haces? Andas con hombres peligrosos. Y tú puedes decir, no, a mí no me gusta. Está bien, diga lo que diga, pero lo que hace es lo que cuenta. Pero a veces son las circunstancias. No, no, nosotros no somos animales. Ay, Jesus. Nosotros tomamos decisiones. Nosotros tomamos decisiones. Sí, sí. Y somos producto de nuestras decisiones. Ahora, mira, yo no estoy condenándote en primer lugar. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo también cometo errores tremendos. Yo soy capaz de ruinar mi vida diez veces si no fuera por la gracia de Dios. Pero sí lo que quiero enfatizar es que cuando nosotros llegamos delante de Dios, es muy importante, amiga, que nosotros tomamos responsabilidad. No por lo que nos han hecho, sino por lo que nosotros hacemos y cómo nosotros respondemos. Tienes razón. Por lo que nos han hecho. Nosotros no podemos culpar a fulano. Sí podemos, sí podemos tomar responsabilidad en nuestra forma de responder por lo que fulano nos hizo. Entonces, yo creo que tú puedes mirar atrás, fijarte en tu pasado y decirle al Señor, Señor, obviamente hay un patrón en mi vida, algo dentro de mí que tiene que cambiar. Yo me sujeto a tu liderazgo. Y por favor, rodéame con las personas que me convienen y ayúdeme a cerrar las puertas a las personas que no me convienen. Y haz lo que tú quieres, haz lo que tienes que hacer en mí, aún siendo doloroso, para poder caminar rectamente contigo. Y luego prepárate, porque esa oración es poderosa, amiga. Es muy poderosa, pero es dolorosa también. Porque eso en parte es morirse a sí mismo. Tienes razón. Entiendo eso, solamente que a lo que yo le pregunto es que mi tristeza, ya no siento la tristeza como antes la sentía, que todo me salía mal en el aspecto de la relación con la persona que llegaba a mí, o que yo tomaba en serio porque yo no he tenido que, o vivo contigo para ver cómo te comportas y eso no. No, sino que ya después de casados sacan a relucir lo que son. Y es a lo que yo voy. Entonces, yo no estoy buscando una pareja como las colmenas, aquí y allá, a ver dónde tiene mejor miel. No, tampoco, yo soy una persona que me siento íntegra y respetuosa con mi persona, pero si Dios ya me tiene para estar sola, lo acepto de todo corazón. Porque si no tiene una persona buena para mí, tampoco voy a estar pidiendo que me deje sola. Que quiera un compañero a fuerza, yo estoy feliz sola, nomás lo que yo siento es que cómo puedo perdonarle a tantos daños en mi corazón, porque sí siento también que soy un ser humano. Amiga, yo... En primer lugar, lo que ha hecho tu marido, el engaño, el abuso, si ha cometido estos errores, el abuso de sustancias químicas, el alcoholismo, drogadicción, las mentiras, todas las cosas, él tiene que hacerse responsable por tales cosas. Pero tú puedes orar de tal forma que le indique al Señor, Señor, yo no le hago responsable por el daño que me ha hecho. Yo lo libero, lo libero. Yo me hago responsable por lo que yo siento. Yo soy responsable por cómo me siento. Yo voy a manejar mi vida de forma diferente. Si le sigues echando la culpa a él, no tienes que cambiar. No tienes que cambiar. Tú puedes seguir siendo víctima. Tú puedes seguir siendo una persona amarga, rincorosa. ¿Por qué? Porque alguien todavía tiene la responsabilidad. Pero cuando nosotros perdonamos, eso corta la ligadura. Ya decimos, ya no le hago responsable. Yo soy responsable. Y eso requiere que yo cambie. Ya tengo que cambiar. No puedo. Porque no puedo. Porque no hay nadie más responsable. Yo soy el responsable por la miseria en mi vida. Yo soy el responsable por la depresión en mi vida. Yo soy el responsable. ¿Por qué? Porque al final de todo, ese marido no va a defenderte delante del trono de Dios en el día de juicio. Nadie. Tú vas a aparecer solita. Entonces, cada quien tiene que hacerse responsable por su vida. Entonces, cuando oras de esta manera, tú puedes orar de esta forma. Señor, libérame del rencor que siento. Libérame de la amargura que tengo hacia Él. Yo lo perdono a Él. Y ahora, yo no voy a buscar ninguna relación. Lo único que voy a buscar, eres tú, Señor. Yo quiero que tú llenes el vacío en mi vida que yo trataba de buscar o llenar con hombres, experiencias, euforia. O sea, lo que necesito es que tú llenes ese juego en mi vida, en mi corazón. Y al orar de esta forma, vas a encontrar la sanidad que estás buscando, que por lo menos estás preguntando. Ah, ok. Perfecto. ¿Está bien? No entendí. Ajá. Gracias, hermana querida. Qué bueno. Gracias, Paula. Yo sé que es difícil. Y de nuevo, yo no estoy culpándote. Pero yo, a mí me gustaría escuchar en tu tono en el futuro. Ya rehuso hacerle responsable a mis hijos, a fulano, a mis ex, sino yo soy responsable. Y al hacerlo, Dios puede trabajar contigo. Muy bien. Muy bien. Lo voy a hacer. Y vas a encontrar la sanidad que buscas. Gracias, hermana querida. Muchas gracias. Gracias a usted. Sabe, Jason, estaba pensando, cuando la señora dijo que mi esposo ofreció droga a mi hijo, yo pensé, santo, señor. Pero lo que pasa también es que tenemos que ver que el hijo ya tenía 30 años, ¿no? Es un adulto, ¿no? Y sabe lo que dice. A los 30 años tenemos que saber decir sin estar juzgando a nadie. Pero debemos saber si nos conviene o no, si está bien con Dios o no, ¿no? Claro, claro. Qué cosa, ¿no? Ella puede seguir con ese tema. ¿Quién abrió la puerta para que mi hijo pudiera usar la droga? Sí. Y alguien va a decir, bueno, este hombre. Pero alguien va a decir también que ella abrió la puerta casándose con un hombre. Claro que sí. O sea, de ahí va, no hay fin. Sí. No hay fin de la culpabilidad. Pero cuando nosotros hacemos responsables nuestra vida delante de Dios y decimos, Señor, hasta aquí llegó el asunto. Hasta mí. Perdóname, quiero cambiar. Ya la cosa está sepultada. Continuamos caminando. Entonces, el Señor puede trabajar, pero cuando nos metemos en un laberinto de culpabilidad, es difícil. Tiene razón. Sí, Señor. Es muy difícil. Y muchas veces nos queremos esconder culpando a los demás, ¿no? Es correcto. Entonces, en este caso, a un esposo, a una esposa, ¿no? Es correcto. Y es peor, ¿no, Jason? Claro. Y después nos sentimos culpables por tantos años, tantos. Sí, es algo bastante difícil. Gracias, hermana querida, por abrir su corazón aquí en Poder para Cambiar. Sí, y gracias por la llamada. Sí, gracias por la llamada, sin ninguna duda. Una pregunta dice lo siguiente, la persona, Jason. Dejó un mensaje, pero no se identifica si es varón o señora. Dice, Jason, yo sé, creo, íntimamente yo sé, pero no entiendo. ¿Qué significa estar en yugo desigual? La pregunta es la persona, ¿no? Bueno, significa varias cosas. Significa una fuerza de un burro o de un animal, una bestia más fuerte que su pareja. Es literalmente lo que significa. Entonces, cuando los dos animales, las dos bestias, va jalando la herramienta de la cosecha en un carrito de atrás, y una bestia es mucho más fuerte que la otra. Entonces, en vez de ir directo en un solo camino, una línea recta, digamos, da vueltas. Sí, porque la bestia grande está jalando a la izquierda y la bestia más débil a la derecha no puede, no puede. Entonces, no hay balance. Es lo que literalmente significa. Igual en las parejas, ¿no? Cuando hay uno que es muy fuerte en el Señor. Sí. Y la otra persona que no conoce al Señor. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? O, peor, cuando uno es muy fuerte en los caminos pecaminosos y uno es muy débil en el Señor. Sí. Muchas gracias. Entonces, el uno jala al otro para afuera. Claro. También hay una pregunta de una joven de 19 años y dice, ¿por qué vivir juntos antes del matrimonio se considera vivir en pecado? Porque en realidad nosotros tenemos que honrar un compromiso que tenemos delante de Dios. Sí, sí, sí. Seguridad emocional. Hay muchas cosas que vienen como beneficios de un pacto. Sí. Lo que la gente dice es que, no, yo no quiero tener el pacto, no quiero tener ni hacerme responsable, más bien lo que quiero son los beneficios sin pagar el precio. Sí. Y es por eso que Dios no quiere que nosotros participemos. Muy interesante esto, ¿no, Jason? Vivir en jugo, en yugo más bien desigual. En yugo desigual. ¿Qué problemas pueden causar para nosotros, para todos, no? Gracias, Jason. Muchísimas gracias por un día más. Bueno, vamos a orar entonces. Sí. Tenemos que orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad y gracias por esta señora que acaba de llamar, que se encuentra en una situación donde su hijo sufrió tanto por ser expuesto a las drogas y ya el marido también siendo alcohólico. Tú puedes hacer milagros de un desastre y te ruego, Dios, que tú hagas algo milagroso en la vida de cada uno que nos ha llamado, inclusive la persona que con asuntos legales con su ex, tú sabes lo que tiene que hacerse para arreglar las cosas. Y te pido, en el nombre de Jesús, que tú hagas milagros y prodigios. Bendice a Baña, dale salud divina a todos los oyentes que te necesiten en el día de hoy. Y te pido más que nunca, Señor, que tu paz y gozo nos acompañe durante esta temporada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús, Jason, a usted los suyos y a todos nosotros, queridos amigos, que aquí estamos sirviendo al Señor en este ministerio. Bendiciones a todos. Será hasta la próxima, entonces. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima.